Cambia tus pensamientos y cambia tu actitud, el poder de la mentalidad positiva. Bienvenidos a otro emocionante episodio de nuestro canal. Hoy, vamos a adentrarnos en un tema que puede transformar tu vida de maneras sorprendentes, el poder de cambiar tus pensamientos y, como consecuencia, tu actitud. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una espiral de negatividad, donde parece que nada sale como esperabas? ¿Te has preguntado si existe una forma de cambiar esa dinámica y vivir una vida más plena y feliz? La respuesta es sí. Acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento mientras exploramos cómo tu mentalidad puede marcar la diferencia en todos los aspectos de tu vida. Quédate hasta el final de este video que cambiara tu vida. La mente como creadora de realidad. Antes de sumergirnos en el proceso de cambio de pensamientos y actitud, es esencial entender cómo nuestra mente juega un papel fundamental en la creación de nuestra realidad. Nuestra mente es como un motor que impulsa nuestras acciones, decisiones y emociones. Cada pensamiento que tenemos tiene el potencial de influir en nuestro comportamiento y, en última instancia, en el resultado de nuestras vidas. Imagina tu mente como un jardín. Si plantas semillas de negatividad, como el pesimismo, la duda y el miedo, cosecharás una realidad llena de obstáculos y desafíos. Por otro lado, si siembras semillas de positividad, como la confianza, la gratitud y la esperanza, verás florecer una realidad llena de oportunidades y alegría. Este es el núcleo de lo que estamos explorando hoy, cómo cambiar tus pensamientos para cultivar una actitud más positiva y, en última instancia, una vida más plena. Los efectos de una mentalidad negativa. Antes de embarcarte en el camino hacia una mentalidad positiva, es importante comprender los efectos perjudiciales de una mentalidad negativa. Cuando permitimos que el pesimismo y la autocrítica dominen nuestros pensamientos, podemos experimentar una serie de consecuencias desfavorables en nuestras vidas. Estrés y ansiedad. Los pensamientos negativos tienden a generar estrés y ansiedad, ya que nos preocupamos por lo peor que podría suceder en lugar de concentrarnos en soluciones. Falta de motivación. Una mentalidad negativa puede socavar nuestra motivación y determinación, lo que dificulta alcanzar nuestros objetivos. Relaciones dañadas. El pesimismo puede afectar nuestras relaciones personales, ya que constantemente vemos el lado negativo de las cosas, lo que puede generar conflictos y alejar a las personas. Salud física. Se ha demostrado que el estrés crónico relacionado con pensamientos negativos puede tener un impacto negativo en la salud física, aumentando el riesgo de enfermedades. Autoestima baja. Los pensamientos negativos pueden erosionar nuestra autoestima, lo que a su vez afecta nuestra confianza y habilidades para enfrentar desafíos. Ahora que hemos comprendido los efectos perjudiciales de una mentalidad negativa, es el momento de explorar cómo podemos cambiar nuestros pensamientos para cultivar una actitud más positiva y saludable. Cambiando tus pensamientos. El primer paso. El primer paso hacia el cambio de actitud es concientizarse de tus pensamientos. Muchas veces, estamos tan acostumbrados a nuestros patrones de pensamiento que ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos pensando. Es esencial tomar un momento para reflexionar sobre tus pensamientos y ser honesto contigo mismo acerca de si son mayoritariamente negativos o positivos. Una herramienta útil en este proceso es llevar un diario de pensamientos. Durante varios días, registra tus pensamientos en respuesta a diferentes situaciones. Luego, revisa tu diario y observa si puedes identificar patrones negativos relacionados.